Y ahora resulta mami, que regresas a mi Nunca estabas feliz, con otro lejos de aquí Si yo nada intervení, si yo nada decidí Tu fuiste la que partió, todo lo hiciste por ti Y aunque lo viste fácil, ahora regresas frágil Nada te otorga el perro, pues tu lo quisiste así Y si, tenías razón, veme, estoy feliz, escucha Tenías razón mami, I'm free Nada, que cure el tiempo, eso me decía mi abuela Hoy brindaré por ti, la quema de tus secuelas La quema de todo lo que algún día me prometió Como el jamás volver, pero resulta que si volvió Llovió sobremojado, en todo lo que decías Todas tus fantasías, era yo quien las cumplía Y quien diría, que hora regresarías Pues tarde cuenta, te diste contigo, todo tenías Si hay querida, que lástima me das, mujer Tuviste las de ganar, preferiste las de perder Por eso no puedo perderme, tengo que convencer Que el sexo no es amor, la mente tiene que entender Porque, así como te fuiste, ahora regresas Si empiezas, diciendo que me amas y me besas Tropiezas, con cada una de aquellas piezas Son parte de nuestros recuerdos y hay más en la mesa Así que mi vida, vete por donde viniste Fue tu decisión, tu lugar ya lo perdiste A regresar contigo, ni de chiste Yo sí aprendí a querer, pero tú nunca lo hiciste Viste, como nada es para siempre Te deseo lo mejor, un poco de suerte Y espero que cuando alguien más pueda conocerte Cierren los ojos y aún me tengas con siempre Y ahora resulta Que me quieres de nuevo Que extrañas mis besos Que sueñas conmigo Cada que estás lejos Escucha mamacita, tengo algo que encontrarte Quiero que tú sepas que pasan a recordarte Ya no siento nada, no importan ya tus desprecios Sabía que volverías rogándome como un perro Que nunca habías tenido un amor como yo sincero Que tú te me arrepientes de todo lo que me has hecho El único detalle, no quiero empezar de nuevo No quiero yo tus besos, no quiero tocar tu cuerpo No quiero tus mentiras, palabras, hipocresías Me decís que a mí me amabas, mis padres tú te reías Ahora te diste cuenta de todo lo que tenías Espero que tú me entiendas, escucho esta melodía Gramada de corazón, con pura sinceridad Prometo nunca buscarte, espero no verte más Lo dicho, no está dicho, dispensa, yo me retiro Me duele mi dialeta y sigo con mi camino Pa' que me entiendas mujer, yo tengo otro querer Una mujer que si valore me respeta también Como le tengo que hacer, pa' no volverte a ver En el mundo no importa si te va mal o bien Ahora resulta mujer, que tú me amas así Lo bueno que me di cuenta es la clase de ser que es Y ahora resulta mujer, que todo lo imaginé Con ese cuento trovado no supiste ser mi bien Ahora resulta mujer, que tú me amas así Lo bueno que me di cuenta es la clase de ser que es Y ahora resulta mujer, que todo lo imaginé Con ese cuento trovado no supiste ser mi bien Ahora resulta que yo soy la mala de este cuento Después que te entregué mi corazón al cien por ciento Ya veo, todo lo que decías no era cierto Tu amor no era sincero, tu amor no era eterno Y no me atrevo a decírtelo en la cara Porque tú solo una mirada rompe esa calma Pues yo quería que tú hicieras para mí Cada vez que te miraba me hacía sonreír Y todavía siento hormigueos al pensarte Ni con explicaciones tú podrás imaginarte Pues fuiste alguien especial de mi vida Lo que batiste lo que juna más de tus amigas Está de menos decirte más mis razones Solo espero que algún día tú ames y valores Para que entiendas cómo duele lo que me haces Yo sé que ese día pronto vas a recordarme